Vamos a ver cómo va el pan de avena, vean, mira, bien delicioso, moler una taza y media de ojo, huelaste avena, dos cucharadas de azúcar, una pizca de canela, podemos agregar cualquier fruto seco, voy a agregar un poco de almendras, un cuarto de taza más o menos, voy a agregar un poquito de cranberries, partir una manzana, ya lavada, puede ser con cáscara o sin cáscara, ya está picada la manzana, ahora se lo agregamos a los demás ingredientes, media taza de leche, puede ser leche regular o leche de almendras, una cucharadita de polvo para hornear, dos cucharadas de mantequilla derretida, mezclar todos los ingredientes, estos panecitos o postres no llevan huevo, ya son panizo malas con latas gracias U y y y y y y le Ya están mezcados todos los ingredientes En este sartén vamos a cocinar el postre o los panecitos Le unté poquita mantequilla Solamente lo necesario Esta medida es un cuarto de taza Le unté poquito aceite de olivo Para hacer los panecitos Ahora lo llevamos al sartén Lo podemos dejar así O presionar un poquito Y así vamos a hacer todos Así van quedando Ya hice los panecitos Con esa cantidad y esa medida que ocupe Hice 6 Tapar y cocinar a fuego mínimo Aproximadamente 35 a 40 minutos Después de 40 minutos Vamos a ver como va el pan de avena Mmm Vean Mira Bien delicioso Le voy a apagar al fuego Con solo verlo Ya está Cuando ya se ve seco Y al tocarlo no se pega Ve Ya está Y luego también podemos Hacer esto Y ya no se pega Que ya está listo Así lo voy a dejar Pero también podemos Voltearlo Y dejarlo unos 3 minutos más Pero a mí así me gusta Casi siempre Así lo dejo Pero les estoy comentando Por si no lo quieren así Lo voy a servir Así quedó el pan de avena Sin huevo Y sin horno Si les gustó Denle un me gusta Al video Si no están suscritos Suscríbanse Y no olviden activar Las opciones Todas Y sobre todo Hagan este pan en casa Les va a gustar Estos panes Quedan porosos ¡Gracias! Gracias.